Yo te doy fe, yo no te puedes quejar de mí, estoy cumpliendo a la letra, todo lo que te ofrecí. Me estoy cumpliendo a la letra, todo lo que te ofrecí. Yo te doy fe, yo no 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 te doy fe. Me estoy cumpliendo a la letra, todo lo que te ofrecí. Música Tres besitos para ti, para ti, cariño santo Tres besitos 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 para ti